Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre cómo calcular el valor de tu propiedad, un punto muy importante al momento de vender tu propiedad. Primero que todo vamos a dividir los tipos de propiedades que hay, ya que para cada una se calcula el valor de una forma diferente. Si tenemos una casa, se va a calcular el valor muy diferente a cuando tienes un departamento y de igual forma cuando tienes un terreno o cuando tienes un local comercial. Para este ejercicio vamos a tomar cinco tipos de fórmulas. La primera para calcular el valor de un departamento, la segunda para calcular el valor de una casa, la tercera para calcular el valor de un terreno, la cuarta para calcular el valor de un local comercial que está en una galería o en un centro comercial y la quinta para calcular el valor de un local comercial que está sobre un terreno propio. Cuando hablamos de departamentos, la fórmula para calcular el valor total de este se compone de lo siguiente. Primero tenemos el valor del área techada, que es el valor del área total del departamento en donde tenemos construcción. Ese valor o esa área la vamos a encontrar en la partida electrónica del inmueble. Va a aparecer cuánto tenemos de área total y cuánto tenemos de área techada. La diferencia de estas dos es el área libre. Puede que tengamos área libre, puede que no tengamos área libre. Pero tenemos que primero tener ese dato. Entonces, primero vamos a hallar el valor del área techada. Lo que tenemos que hacer es buscar el valor del precio por metro cuadrado de la zona. ¿Cómo lo hacemos? A través de un método comparativo. Vamos a buscar entre 5 a 10 propiedades que estén en la zona con características similares y vamos a encontrar el valor promedio del metro cuadrado. Esto lo podemos hacer a través de portales inmobiliarios, buscar directamente en la zona o a través de agentes inmobiliarios que trabajen en la zona y te puedan dar una referencia de los precios. Una vez que ya tienes ese valor, suponte para Miraflores, que es 2.200 dólares por metro cuadrado, ese valor de precio por metro cuadrado lo vas a multiplicar por el valor del área techada. Luego, el siguiente elemento que compone la fórmula es el área libre. ¿Por qué el área libre no se multiplica por el valor promedio de metro cuadrado? Porque el área libre tiene un valor menor. ¿Por qué? Porque no hay nada construido sobre ello. Entonces, como quizás sí se puede construir o quizás no se puede construir, lo que vamos a hacer es que al valor que hallamos por metro cuadrado promedio, le vamos a disminuir un poco su valor para poderlo multiplicar por esta área. En promedio en Lima, el valor del metro cuadrado construido es de 500 dólares. Para poder encontrar el valor del área libre o cuánto cuesta esta área libre, lo que vamos a hacer es disminuir un poco el valor promedio. ¿Cuánto lo podemos disminuir? Entre 200 a 300 dólares. En mi experiencia, unos dirán que lo pueden disminuir más, o sea, le pueden quitar esos 500 dólares al valor promedio, otros le quitan menos, va a depender. Yo diría que lo ideal sería quitarle entre 200 a 300 dólares dependiendo del estado de esta área libre. Entonces, multiplicamos el total del área libre por este valor por metro cuadrado promedio reducido. Entonces, ya tenemos un elemento que es el valor del área techada, otro elemento que es el área libre, y luego vienen conceptos complementarios como ¿qué? Como las cocheras, los depósitos y los aires, que pueden venir junto con el departamento o no. Hay departamentos que no tienen cocheras, hay otros que sí tienen cocheras. Así que tenemos que tener esto muy pendiente. Si tengo una cochera, las cocheras pueden medir 13, 20, 25 metros cuadrados. Yo no puedo agarrar esos 25 metros cuadrados y multiplicarlos por el valor promedio que encontré en el mercado. ¿Por qué? Porque no vale cada metro cuadrado una cochera 2,200 dólares, si fuera el caso de Miraflores. En Miraflores promedio, una cochera cuesta entre 10 a 12 mil dólares. Esto, una sola cochera con partida registral, una cochera independizada. Ahora, si yo tengo una cochera lineal, ¿va a costar 20 mil dólares? A mi parecer y en mi experiencia no. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una cochera lineal, tienes un vehículo detrás del otro y tienes una sola partida electrónica. Por lo tanto, si quieres venderla, vas a vender una sola en la que caben dos vehículos. ¿Y por qué de pronto no la puedes alquilar o es más difícil alquilarla? Porque por su función, o sea, primero un vehículo y después otro, es poco práctico alquilarla. Por esa limitante que tienen las cocheras lineales, estas cocheras tienden a costar un poco menos. Así que cuando tienes una cochera lineal para dos vehículos, pueden costar entre, si fuera el caso de Miraflores, por ejemplo, que dos cocheras independizadas pudieran costar 20 mil dólares. Cuando son lineales, pueden costar 16 mil dólares. Tienen una disminución de precio, por lo que ya les expliqué. Aparte, tienen los depósitos. Los depósitos en promedio pueden costar entre 3 a 5 mil dólares. Esto va a depender del área que tenga este depósito. Si es un depósito grande, puede costar 3 mil dólares. Si es un depósito más pequeño, puede costar 3 mil. Hay unos depósitos que realmente parecen son unos armarios, unos depósitos muy pequeños. Estos pueden costar 2 mil o 2 mil 500 dólares. Tenemos que ser bien objetivos al momento de asignar un valor a los depósitos, porque luego agarramos uno de estos armarios y porque hablamos de que el promedio son 5 mil dólares, le asignamos 5 mil dólares, cuando realmente no los vale. Lo que está haciendo es inflar el valor del departamento y perjudicarnos. Entonces, tenemos área techada, área libre, estacionamientos, depósitos. Si tenemos aires, y en este momento, para no hacer el video tan largo, no voy a hablar de cómo se calcula el precio de los aires. Recuerden que los aires van a depender de muchos factores para qué se usa la ubicación de estos aires. O sea, si es el último piso de un edificio o si es el último piso de una casa, van a costar diferente y tienen una función o una forma de calcular el valor bastante complicada, porque hay que ver muchos factores que intervienen para el precio de los aires. En promedio, podría hablarse de que es la mitad del valor del metro cuadrado promedio, pero incluso hay casos en el que es menor, hay otros en el que es mayor, si se puede construir. Pero, por ahora, ya saben que la fórmula tiene que incluir los aires. No los pueden multiplicar por el valor del precio por metro cuadrado del mercado, pero para este ejercicio no lo vamos a tomar en cuenta como se calculan. Y lo último que pueden tener es obras complementarias o instalaciones. Por ejemplo, si al departamento se le hizo una cocina de diseñador con electrodomésticos de última generación y se va a vender con estos electrodomésticos, se puede sumar el valor de esos electrodomésticos al precio total del departamento. Pero se tiene que tomar como un ítem adicional para poder explicar al posible comprador que este valor que se le está sumando es relacionado a estas mejoras que tiene el departamento. Entonces, para terminar, sabemos que el cálculo del valor total de un departamento es la suma del área techada, del valor del área techada, más el valor del área libre, más el valor de los estacionamientos, el del depósito, el de los aires y el de las obras complementarias o instalaciones. Ahora, para calcular el valor de las casas, es totalmente diferente a un departamento. Tenemos que primero calcular el valor del terreno. El valor del terreno, para poder encontrarlo, lo que tenemos que hacer es un análisis comparativo de mercado, buscando en la zona diferentes propiedades que tengan valores similares o que tengan características similares a las que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque yo no puedo agarrar y decir, oye, mi terreno cuesta lo mismo que cuesta quizás el terreno que tengo al frente, pero este terreno que tengo al frente es un terreno con parámetros para 20 pisos, el mío tiene parámetros para 5 pisos, tiene un frente de 20 metros, el mío tiene un frente de 10 metros. Entonces, son terrenos diferentes, son terrenos que tienen capacidades de construcción diferentes. Por eso yo tengo que buscar propiedades o casas o terrenos que estén en la zona que tengan más o menos las mismas características del mío, que tengan la misma dimensión. Y con eso yo voy a encontrar el valor promedio del metro cuadrado del terreno. Luego que encuentro este valor, que también el metraje lo voy a encontrar en la partida registral, me va a decir cuánto tengo de terreno. Entonces, este valor lo voy a multiplicar por esa área y voy a tener el primer ítem de esta fórmula, que es valor total de una casa es igual al valor total del terreno más el valor de la construcción más el valor de obras complementarias o instalaciones. Para encontrar el valor de la construcción, como antes habíamos hablado, la construcción más o menos, precio promedio, es de 500 dólares por metro cuadrado. Entonces, yo lo que tengo es que evaluar el estado de conservación de la construcción que tengo en este momento. Si yo tengo una propiedad que está en excelentes condiciones, ¿le puedo colocar 500, 600, 700 dólares? Sí, va a depender mucho si realmente esa construcción que hay ahí por metro cuadrado cuesta eso. Como les dije, normalmente una construcción nueva cuesta 500 dólares por metro cuadrado. Hay otras que pueden costar más. Claro, porque si son acabados de mejor calidad, obviamente el precio por metro cuadrado va a aumentar. Si son acabados de menor calidad, no le voy a colocar 500 dólares. Tengo que colocarle el precio adecuado a los acabados que tiene la propiedad. Y también tengo que considerar el factor de la depreciación. Se habla en promedio, y es lo que hacen los bancos, por cada 10 o 12 años de la propiedad, en promedio 10 o 12 años le quitan el 10% del valor. Entonces, si yo sé que tengo una construcción, porque recuerden que el terreno no se deprecia, lo que se deprecia o pierde valor es la construcción por el desgaste. Entonces, si yo tengo una construcción que yo digo, oye, inicialmente costaba 500 dólares y han pasado 10 años, yo puedo aplicar la misma fórmula del banco y quitarle el 10% del valor. O incluso ponerle 400, 350, va a depender mucho y tenemos que tener un criterio para poder evaluar esta construcción de una forma correcta. Luego que nosotros asignemos un valor a esta construcción, lo que vamos a hacer es, la cantidad de metros cuadrados construidos, los voy a multiplicar por este valor que nosotros hemos asignado. Y por último, lo que vamos a agregar es las obras complementarias o instalaciones que tenga esta propiedad. De pronto, esta propiedad tiene un tanque de agua que costó 3 mil dólares o 4 mil dólares implementarlo. Eso lo puedo sumar al valor de la propiedad, porque eso no entra dentro del valor por metro cuadrado. Es una instalación adicional. Si yo le hice un cerco perimétrico a toda la propiedad, yo también le puedo sumar el valor de realizar ese cerco perimétrico, porque tiene un costo, ¿no? Y tenemos que sumarlo o podemos sumarlo. Y así sucesivamente cualquier otra obra complementaria o otra inversión que nosotros hayamos realizado en la propiedad que no tenga que ver directamente con acabados. Por ejemplo, yo no voy a sumarle lo que invertí construyendo la cocina, porque para eso ya le estoy asignando un valor por metro cuadrado. Eso sí entraría dentro del valor por metro cuadrado. Ahora, si yo realmente en la cocina no invertí una cantidad de dinero que vaya con lo que yo le estoy colocando de construcción, sino que costó muchísimo dinero, o le coloqué una inversión mucho más grande, también la puedo agregar, pero de forma independiente, como un ítem independiente. Porque si no, lo que haríamos, o lo que el cliente va a llegar a sacar sus cuentas, va a decir que le están vendiendo el valor por metro cuadrado muy caro. Cuando realmente el valor por metro cuadrado quizás no está muy caro, solamente que por las mejoras que tiene la propiedad y que quizás este cliente le va a tomar en cuenta, está subiendo el valor de la propiedad. Ahora, hay que estar muy pendiente de algo que también aplica para los departamentos, pero lo vemos mucho en las casas, es implementaciones que se hacen a gustos especiales del cliente y que quizás para el cliente era algo muy importante, pero para el promedio de clientes compradores realmente no es muy significativo. Podemos hablar quizás de habitaciones que las arreglan como gimnasio y que invierten dinero en colocar pisos especiales para que las pesas no le hagan daño al tablero, quizás al piso que ya han colocado inicialmente, que quizás han reforzado algunas paredes para que puedan colocar algunos equipos de gimnasio. Quizás para el propietario le parecía muy bien, pero para un comprador quizás puede ser incluso un problema porque él necesita esa habitación para alguno de sus hijos y va a tomar en cuenta que le va a costar dinero quitar todo lo que ya hizo el propietario con esa instalación. Así que hay que tener mucho cuidado cuando son inversiones por gustos específicos, pero que realmente los compradores no van a tomar mucho en cuenta. Y por último, como les expliqué, tenemos las obras complementarias que pueden ser el cerco perimétrico, que pueden ser quizás una piscina, esto también tiene un costo adicional, así que tenemos que sumárselo a la propiedad. Así que ya saben, para calcular el valor de una casa tenemos el valor del terreno, el valor de la construcción y el valor de las obras complementarias o instalaciones. Cuando sumas todo, te da el valor total de la propiedad. Ahora vamos a hablar de cómo calcular el valor de un terreno. El valor de un terreno es bastante fácil de encontrar. Lo que tenemos que hacer es buscar terrenos con las mismas características que estén en zonas aledañas para poder saber a través de los precios que están ofertando estas personas cuál es el precio promedio del mercado y así poder asignarle un valor a mi terreno. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando yo vendo mi terreno? No es solamente yo pensar que mi terreno es muy bueno y que puedo hacer muchas cosas ahí. Puedo construir una casa, puedo construir un edificio. Realmente, antes de poder creer que se puede construir algo ahí, tenemos que visualizarlo realmente. ¿Cómo lo hacemos? A través del certificado de parámetros. Un certificado que nos diga cuánto es el frente que pide la municipalidad para que puedas hacer un proyecto multifamiliar. ¿Cuántos pisos puedes construir en ese terreno? Y así sucesivamente varias cosas que tienes que tomar en cuenta para saber qué tanto potencial de construcción tiene tu terreno. Porque quizás estamos hablando de un terreno que tiene 400 metros, pero que tiene solamente parámetros para 3 pisos, para 5 pisos, como pasa en la mayoría de los terrenos de surco. O podemos hablar de que es un terreno de 400 metros que tiene parámetros para 15 pisos. Entonces, obviamente, el potencial que tiene un terreno en el que se pueden hacer 5 pisos es diferente al potencial que tiene un terreno en el que se pueden hacer 20 pisos. Por el terreno que se pueden construir 20 pisos, puedes pedir un poco más. ¿Por qué? Porque el desarrollador, la persona que va a construir ese edificio, va a obtener una ganancia mucho mayor por la misma superficie. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de evaluaciones con terrenos. Un punto muy importante también es la ubicación de este terreno. Si es un terreno que está en esquina, si es un terreno que está a mitad de calle, si está a final de calle, tenemos que tomar en cuenta y eso puede aumentar un poco el valor. De pronto, yo encontré que el valor por metro cuadrado en la zona era de 1.800 dólares, pero mi terreno está en una esquina. Yo pudiera decir que le subo un 5% del valor a mi terreno. ¿Por qué? Porque está en esquina. Y al estar en esquina, es un terreno con mayor atractivo para posibles compradores futuros, para los que van a... Cuando tú vas a hacer un desarrollo, pues ya tienes doble vista y eso suma valor. Así que eso es algo que puedes aprovechar. Luego, tenemos que calcular el valor de las obras complementarias que tengan dentro de este terreno. Porque si bien este terreno no debería, o quizás, o en la mayoría de los casos, no se toma en cuenta las construcciones que tenga, sí pueden haber algunos en los que se hizo un cerco perimétrico en los cuales la inversión fue alta y este cerco puede ser utilizado por el comprador. Entonces, ese valor de ese cerco perimétrico que se realizó, yo se lo puedo sumar a lo que me cuesta, a lo que yo estoy vendiendo el terreno. Pero al tú separar estos dos conceptos, el valor del terreno y el valor de las obras complementarias, de pronto también tienes un pozo de agua, entonces, cuando tú lo vas a mostrar o cuando tú vas a explicar el valor por el cual tú lo estás vendiendo, tú puedes decirle, mira, yo tengo este valor como el costo del terreno y este valor yo te lo estoy sumando porque es lo que me costó construir el cerco perimétrico y el pozo de agua o cualquier otra instalación que tengas en ese terreno. Entonces, ya sabes que es bastante fácil la fórmula, valor total del terreno es igual al valor del terreno más las obras complementarias o instalaciones. Ahora, por último, vamos a explicar las dos formas de calcular el valor de un local comercial que está en una galería o en un centro comercial y el valor de un local comercial que está sobre un terreno propio. Al igual que los departamentos, esto es como comparar un departamento con una casa. En un departamento, tú estás en copropiedad de un terreno, o sea, la propiedad está construida sobre un terreno en el cual es compartido por varios copropietarios. Igual pasa con los centros comerciales o las galerías. Están construidas sobre un terreno en el cual hay una copropiedad de ese terreno. Entonces, para estos locales se calcula de la siguiente forma. Tienes el valor del precio por metro cuadrado comercial, que es un valor por metro cuadrado totalmente diferente al residencial. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Tienes el valor total del local comercial va a ser igual al área de este local comercial por el precio por metro cuadrado comercial de la zona. Entonces, este precio por metro cuadrado comercial es muy diferente al precio por metro cuadrado residencial. Entonces, no te vayas a confundir porque puede ser que en tu zona para residencial el precio por metro cuadrado sea de dos mil o mil ochocientos dólares. Pero cuando hablamos de un local comercial se puede disparar a tres mil, cuatro mil, cinco mil o hasta diez mil dólares. Pasa en zonas como Gamarra, por ejemplo, en un centro comercial de Gamarra un metro cuadrado puede llegar a costar siete mil, ocho mil y hasta diez mil dólares. Imagínate pensar de que el precio por metro cuadrado de una propiedad puede llegar a costar diez mil dólares. Es demasiado dinero pero en el área comercial sí es viable porque si está ubicado en un muy buen lugar con una afluencia de público con un potencial económico alto entonces, este precio por metro cuadrado va a aumentar. Por eso tienes que comparar con locales comerciales de la zona y no con propiedades residenciales para que puedas calcular el valor. Entonces, tienes área total. Si tienes un área libre también sería bueno que la diferencies y vas a hacer lo mismo que cuando hablamos con departamentos. Al valor total que encuentres por metro cuadrado del mercado le vas a disminuir un poco porque es área libre. No hay nada construido. Por lo tanto, si quieres construir vas a tener que invertir y esto complementaría el valor por metro cuadrado que hemos hallado de mercado tienes área total o área techada más el área libre y si tienes algún complemento como un estacionamiento también lo vas a sumar a este valor total. Si tienes un depósito también lo vas a sumar a este valor total y si tienes obras complementarias también lo vas a sumar. Si es un local comercial que puede ser utilizado para restaurantes y tiene toda la dotería para cocinas esta dotería puede costar X cantidad de dinero tú se la puedes sumar como una obra complementaria y así sucesivamente cualquier otra obra complementaria que tenga este local comercial. Entonces ya saben para locales comerciales que comparten un terreno vas a tener valor total del local comercial va a ser igual al valor del área total o del área techada más el valor del área libre si la tiene más el valor de los estacionamientos de los depósitos de las obras complementarias o instalaciones con esto vas a saber calcular el valor de un local comercial y también de una oficina es la misma fórmula y tenemos los locales comerciales que están sobre terrenos propios este valor se calcula muy similar a como se calcula el valor de una casa tienes el valor del terreno que nuevamente se va a diferenciar porque es un terreno comercial no es un terreno residencial los terrenos comerciales tienden a tener un mayor valor por lo tanto tienes que compararlos con terrenos comerciales en la zona entonces una vez que encuentras el valor del terreno comercial lo vas a multiplicar por el área que tiene este terreno luego vas a calcular el área total construida y vas a asignarle un valor lo mismo que hablábamos con las propiedades puede ser de 500 a más porque generalmente a veces en locales comerciales dependiendo de la inversión que se realizó para poder tener a punto este local puede ser mayor que la que se requiere para una casa así que puedes asignarle un valor mayor o un valor menor todo va a depender del estado de conservación y de los acabados que tiene este local pero vas a asignar tú ese valor entonces tienes el valor del terreno luego hayas el valor de la edificación y por último le vas a agregar el valor de las obras complementarias o instalaciones y con esto ya vas a encontrar el valor total de este local comercial u oficina que está sobre un terreno propio espero que el video haya sido útil para ustedes que hayan entendido la diferencia de cómo se calcula el valor de una propiedad yo utilizo este método para calcular el valor de las propiedades y realmente me ha traído unas buenas referencias porque lo que he notado en el público es que normalmente si bien si hacen un análisis no saben diferenciar mucho el valor de las cocheras el valor de los depósitos y de las obras complementarias que tienen no lo toman en cuenta y lo que hacen es buscar el valor promedio de la zona y esto lo multiplican por la cantidad de metros cuadrados que tiene su propiedad y no toman en cuenta factores como la depreciación no toman en cuenta factores como que de pronto ellos lo que hicieron fue buscar en Urbania tienen un precio ese precio lo dividen entre la cantidad de metros cuadrados que dice el anuncio y ese es el precio según ellos cuando es un departamento que tiene cochera y tenían que haberle hecho esa deducción que tiene depósito y tenían que haberle hecho esa deducción para poder calcular el valor por metro cuadrado y ahí empiezan a generarse un montón de errores que lo que conllevan es a generar un sobreprecio en los departamentos y en el mercado es importante que cuando vayamos a hacer los cálculos tengamos mucho criterio que conozcamos la zona que conozcamos el mercado más o menos como se mueve para poder ser bastante específicos y lo más acercados a la realidad recuerden que las propiedades si pierden valor a través del tiempo porque la construcción se va deteriorando pero también tienes el factor de la plusvalía recuerden que la mayoría del valor en una propiedad está en el crecimiento del valor por metro cuadrado por la plusvalía no en realidad porque la construcción o porque lo que tú hayas construido en algún momento se revalorice lo que se revaloriza generalmente es la zona y eso es lo que nosotros consideramos cuando hay un incremento de valor en tu propiedad pero si se deprecia eso es muy importante que lo tengas en cuenta para calcular el valor de tu propiedad espero que este video haya sido útil cualquier duda o cualquier consulta pueden dejarlo en los comentarios o escribirme mi nombre es Alejandro Díaz soy agente inmobiliario y nos vemos en un próximo video